Música Brindándote seguridad en un vehículo estable y cómodo En la MOV nos propusimos proveer motocicletas a mejores precios Precios que sean más accesibles para la población La empresa la MOV está asociada a la industria Wansom Que se encuentra en la localidad de Canton, China Tenemos el objetivo de ser una empresa sostenible, rentable Reconocida en todo el departamento de Benic Por sus incomparaciones tecnológicas confiables y de alta calidad Nuestras motocicletas vienen con un botón de encendido automático Botón de luz alta y baja Lantas de número 18 Aros de magnesio Protector de cadena Escape normal Luz de parqueo Motor 150 cilindrados Con una tecnología japonesa Además de un protector de motor Motocicletas la MOV se adapta a tus necesidades Que tu única preocupación sea ponerte el caso Música